¡Ari, Martina! ¿Está ahorita no va bien? Sí, sí, vamos, vamos, que es la otra, pero... Bien, ¿cómo estáis, chicos? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo pedazo de vídeo Y ya sabéis, mirad Está Sergi ahora mismo con Laya, con su amante Haciendo un maldito corazón con las manos No entiendo absolutamente nada Están súper mega ultra abrazados Ya sabéis que el otro día Sergi y Laya se fueron Súper, 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 súper cabreados de la casa Y Ari se picó Y hasta admitió que Sergi le gusta a Ari Por lo cual, vamos a salir ahora mismo, le vamos a abrir la puerta Y creo que en este vídeo se va a liar pradísima Por lo cual, quédalos hasta el final Sergi, Sergi, va, para de tocar, va Sergi ¿Tío qué? ¿Tío qué? ¿Yo qué? Venga, ábreme Has vuelto con Laya, ¿eh? Sí ¿Y a qué habéis venido? Si el otro día os fuisteis diciendo que nunca volveríais ¿Qué te lo diga ella? Porque yo... Vengo a demostrar quién manda aquí de las chicas Vale, ¿y pretendéis que yo os abra la maldita puerta para afrontaros con...? Bueno, llama a Ari Bueno, pues vamos a llamar a Ari Os digo que ahora mismo se va a liar pradísima Hola, Ari, ¿qué tal? ¿Qué quieres? Estoy enfadada ¿No lo ves? ¿Quién ha picado? ¿Pero por qué estás enfadada, Ari? ¿Qué ha vuelto? ¿Quién ha picado? ¿Por qué estás enfadada? ¿Quién ha picado? Pues han picado dos personas que el otro día se fueron Otra vez Pero, Ari, tranquila Acaba de vivir tanto Sergi y tanto Laya Ya no sé, ya no sé Si no, no tendría esa cama Madre mía, ¿cómo se está poniendo tú? Aquí han venido, no están bienvenidos a la máximo Pero a ver... No sé, iba para siempre Pero bienvenido La día siguiente Pero a ver, para mí Sergi siempre es bienvenido Para mí no Vale, vale Pero tú el otro día no decías que a lo mejor te gustaba Sergi No Ari, es que no entiendo, o sea, es que llevas un pedazo de lío entre Oliver y Sergi Que ya no entiendo Pero bueno, mira, han vuelto y me han pedido salir ¿Me han pedido qué? Me han pedido que salgas Un segundo que me lo piense Vale Bueno, mientras que Ari se está pegando cabezazos contra eso Quiero recordaros una cosa Aparte de que ya sabéis que os suscribís Vais a salir en esta pedazo de pantalla Como lo acaban de hacer Johnny Marcos y Yonami72 Que se acaban de suscribir al canal Y ahora mismo han salido en la pantalla Por lo cual, suscribiros al canal Que es total, pero que totalmente gratis Vais a estar saludados Saludéis ya la maldita pantalla También podéis seguirme en Instagram Que ya veis Sandy Condina EmanuelFilo65 Se acaban de seguirme en Instagram Por lo cual han salido en la pantalla Y por último en TikTok Yo soy Mari Y Marca Acabo de seguirme en TikTok Muchas gracias Muchas gracias tíos Pero bueno, eso no es lo que vengo a recordaros Lo que os vengo a recordar Es que el día 8 de junio A las 6 de la tarde En el snack del Centro Comercial La Baguada de Madrid Vamos a estar haciendo una firma de libros Pero no solamente el día 8 Pero ahora sí que sí Tienes que estar súper atentos Porque ya sabéis que el día 9 de junio Que es básicamente el día siguiente A las 6 de la tarde Tenemos la firma En la Feria del Libro de Madrid En el Parque del Retiro Y muy atentos a esto Porque hemos cambiado de carpa Ya sabéis que era la carpa madroño Pero Nos la han cambiado a la carpa pino Porque es mucho más grande Y básicamente la vamos a liar Pardísima, pardísima, pardísima Por ahí Por lo cual ya sabéis Carpa madroño no Carpa pino Y como sabéis en Amazon Seguimos siendo el top número 1 De los libros más vendidos Aquí está harta en el apocalipsis máximo Top número 1 De los más vendidos libros Y encima esta cosa Se actualiza cada hora Nuestros productos más populares Respecto a las vendas Actualizados cada hora Y llevamos aquí Desde el día 19 Que salió el libro Por lo cual prácticamente Llevamos dos malditas semanas Que locura Muchísimas gracias a todos Un besito muy breve No tengo pensado Vamos a enseñarle Quién manda aquí Y voy a salir yo Vamos a ver quién manda aquí Ahora Ese es el carácter que me gusta de Ari Ese es el carácter que llevaba Bastante, bastante, bastante tiempo Sin ver Ari Muy bien Ari Eres una maldita guerrera Eres como los malditos espartanos En su momento Que luchaban por las viejas tierras de Grecia Uff Va enchichadísima Va cabradísima Chicos que viene una tormenta Viene una tormenta Viene una tormenta Viene una tormenta ¿Tienes algo que responder a este comentario de Ari? Ahora mismo esta es mi casa Uff 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 Se te da bien bromear por lo que veo Porque tu cara lo veo todo No será mi casa pero Sergio es mío Mira Ari Ven aquí a hablar conmigo Porque me está enamorado La que se está teando aquí es padrísima Buah Está enfadadísima Nunca te he visto la enfadada eh Pues ya lo ves Ari pero que te pasa Esto es el principio Pero por qué Pero si hace nada Hace 3-4 días no te gustaba a Sergi Y ahora de repente te estás poniendo celosa por su culpa Pues no Por culpa de la llave O sea La llave Uff Ya Ya lo entiendo Pero te estás poniendo celosa por él Se supone que a ti no te gusta a Sergi Pero ahora es que me estás demostrando que sí 100% te gusta Es que que venga aquí esta niña desconocida Porque yo no la conozco de nada Diciendo que es su casa Que Sergi es suyo Que ella es mejor que yo Pues A ver Ahí en ese sentido Es que te entiendo O sea viene una chavala que no conocemos absolutamente Esto es igual que Claudia Ya es que no entiendo absolutamente Ya ¿Tú por qué nos dejas pasar? A ver Ari es que es Sergi sabes Lleva aquí Y es Laia Una desconocida Pero es Sergi al final Pero es desconocida la Laia Ah pero que estamos hablando de Sergi No de Laia Estamos hablando de Laia Yo no he dejado pasar a Laia Yo he dejado pasar a Sergi Pero Sergi está con Laia Entonces va a pasar Laia también Ehhh Bueno La dejan en el espacio Os lo prometo tío Que los líos de los niños A veces es que flipo Pero Ari no te fades conmigo Si yo es que no he hecho Yo no he hecho nada Voy a salir para ver lo que hacen los amantes Bueno Te voy a enseñar toda la casa ¿Vale? Laia Y que sepas que eres muy buena chica Si Si Le estoy diciendo Laia Que es muy buena chica Pero bueno Te digo una cosa La verdad Es que te voy a enseñar toda la casa Y el Max Que estará por ahí seguro Mira el Max Mira donde está Max Que se quiere hacer en la pelota Laia O algo con Max Hola Max Hola Max Hola Max ¿Qué pasa? Bueno te digo Es que Aria A veces es un poco Un poco Que se enfada mucho Y es que se enfada demasiado Pero mira Mejor La verdad Pero bueno A mi me cae muy bien Aria A mi Hace muy poco Ya Por lo que he hablado Mira ven Aria ¿Qué pasa precioso? ¿Qué pasa precioso? ¿Qué pasa bonito? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho tío? Cuidado con que no vean ¿Qué te han dicho precioso? No sé por qué Max No quiere hablar conmigo Le habrá dicho algo serchi Para que no hable precioso ¿Qué es lo que te han dicho tío? ¿Qué es lo que te han dicho? Eres un maldito espia ruso Eres de mi maldito país Me tienes que decir las cosas ¿Qué tratas de decirme con esa boca? ¿Qué es lo que tratas de decirme Max? ¿Qué es lo que tratas de decirme? Creo que no me quiere decir nada Joder Bueno Ya sabes Pero Una cosa Una cosa En serio Es que no sé No hay que irán y todos Sí Sí ¿Vienes conmigo o no vienes conmigo? Sí, sí Vale, perfecto Max va a ser una distracción perfecta Mira Max Mira el Max Hola Max Ay, qué mono Bueno ¿Has visto esa caseta? No Bueno, pero ven Tú ven Vale, estás pendiendo hacia la caseta ¿Esta caseta? Max ¿Qué estás haciendo? Max Baja de ahí No llames la atención Es de alguien muy peligroso ¿Tú? ¿Está ahí? Muy peligroso Están ahí, no sé Están hablando de la caseta A lo mejor Pero No sé Muy bien Así me gusta Así me gusta Con tu maldito amo Es que está el calvo Por si acaso Sí, está el calvo Está el calvo Está el calvo Dice ¿Qué? Acaban de decir Que van a contar un secreto Max ¿También acabas de escuchar Lo que yo acabo de escuchar? A ver A ver Cuéntame Qué secreto Vamos a hacer Estoy escuchando la voz de Arta La voz de Arta Han dicho Vale, vale Yo me voy a poner Con los TikTok No, me entiendo nada Tenemos un grave problema Y es que la casa Está invadida por TikTok Aquí el único youtuber Soy yo Ayudarme, por favor ¿Qué vais a hacer? ¿Grabar un TikTok? Ven, ven Me vas a llevar el lecito No, no, por favor No, por favor Max, vámonos de aquí Por favor Esta casa ya no merece El respeto que antes tenía Os pongo un ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¡Como soy el Pipe! ¿Cómo que el Pipe? Chicos, ¿cómo que el Pipe? Vale, vamos a grabar Un TikTok Te ponen una canción Y tienes que seguirla Y si no te la sabes Pues te tiran a la piscina Pero a ver, Mara Yo no soy TikToker Yo no me voy a saber la canción Pues te tiramos a la piscina No me vais a tirar a la piscina ¿Qué canción es, Mara? No se sabe Vale, harta está la piscina Con los TikTokers ¿Qué hacéis aquí vosotros? Nada ¿Eras tú la voz? Era él la voz Era yo la voz Sí Hola, Laya Hola ¿Qué tal vais los dos? Bien Vale, acabo de reunir A todos los pibes de la squad A todos los pibes TikTokers La cosa, chicos Es, vamos a hacer el TikTok Pero la cosa es que vamos a tirar a Mara a la piscina Vale Yo lo veo ¿Quién va a tirar a Mara a la piscina de todos? Yo tampoco Se huele cáncer Ya, amor Siempre me voy a hacer las cosas sucias Siempre me voy a tocar Tú me voy a tocar hacer las cosas sucias Tienes cara sucia, bro Tienes cara de guarro Siempre me voy a hacer las cosas que nadie quiere Límpiate la piscina Míralas las caras ¿Quién crees que traicionaría a Kir? A ver, yo creo que es Jan, eh Jan traicionaría a todos Lo que este pabón es mi humano A ver, yo lo único que digo es lo siguiente Aquí en la piscina hay unos pantalones que tiré en otro vlog Y el hueso de Mac que se está comiendo por ahí una planta Así que alguien nos va a hacer un favor hoy A ver, Sergi Yo sé que soy Team Oliver Entonces, si quieres Yo sé que tienes un secreto Tenéis los dos un secreto Que no queréis contarme Entonces vamos a ir arriba por esa escalera Y me lo vas a contar No te lo voy a contar Que no te lo voy a contar Va, Sergi Que no te lo voy a contar Que no pasa nada A ver, Sergi Que yo soy Team Oliver A mí me da igual tu equipo Pero bueno, me interesa saber ese secreto La pienso más o menos por Laia, eh Bien, Laia, bien La verdad que Laia me está empezando a caer muy, muy bien Aunque sea Team Sergi Y bueno, hay que aceptar a la gente Como hay gente del Madrid y del Barça Pues si no hubiese gente de cada uno de esos equipos La verdad que sería aburrido Porque no habría rivalidad Así que voy a subir por esta escalera sin matarme, chicos Vale, ella no sabe absolutamente nada Vamos a dar la cámara aquí Si no estuviese pasando la verdad Vamos a ver, chicos Vale, te vas a hacer hoy un buen TikTok Ya está, ya está facilísimo Ya está Ya, ¿no? Esa de... She don't give a fuck Es que era, era, era fácil de cojones, bro She don't give a fuck Sabes que la quiero, pero she don't give a fuck Yo tengo problemas de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba dejando el día en que yo nací Equipo, vamos equipo Yo soy el Pipe Ponerme alguna canción que me se va a ir fresca La pongo en cuatro y ya no me la sé Chiquitita, pero grandota En la unibuena nota Eh Niña, me nace de notas Pero le explota la nota Y... Sáscara que no me conoce Pero en mi cama Se pone No me lo hace y conoce Uh Vale, me la sabía perfecto Ahora le toca Bueno Vale, chicos Uh, solo falta Mara, chicos Me gustaría ya terminar el TikTok, la verdad Solo falta Mara Solo falta Maralina La prueba, ¿no? Ahora lo veremos Adelante, publicidad Max, no digas absolutamente nada Es una canción guapa, Guillem Una canción muy guapa Demasiado guapa Buen salabro Esta canción es muy, pero que muy guapa, eh Vale Adelante No, que no me la sé Yo, yo, yo Espera, para Yo, yo, yo Eh, eh, te voy a poner de principio, por si acaso Bro, si no tienes esto es pecado No, 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 si ¿Vale? Eh No, no, no Podemos venderla ya Ya, va, va ¿Te la sabes? No sé, las mujeres se calientan Yo no sé Llegué yo Hijo de su matrimonio Ahora te tienes que tirar a la piscina Ha llegado el momento Nada Ah, tenemos que tirar No Esa, esa, esa Mara 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 Bueno, chicos Vamos a tirarla No Que es esto Rapidísimo Hola, Mara Oye, que tienes una misión Tienes que sacar mis pantalones, por favor, Mara Mis pantalones, por favor Aquí, aquí Aquí mis pantalones Mis pantalones Y el hueso, el hueso Saca el hueso Mira, Max Mira, Max El hueso lo tiene y los pantalones también A ver, déjame el hueso, Mara Los pantalones te los puedes quedar Es un regalo Toma, Max Toma ¡Cócalo! ¡Ahí está! Lo quiere Y por cierto, estamos bastante jodidos Porque se me ha oxidado la cremallera Y los pantalones se han estropeado Malditos tiktokers Los odio Es un poco difícil subir una escalera Que no está ni apoyada Con una mano Mirad esto Bueno, subimos por aquí, por la escalera A ver, acógeme la cámara, Sergi Y ya estamos arriba de la habitación de Arta A ver, ahí estamos ¡Hop! Vale, chicos Estamos en un lugar seguro Arta está distraído Y os prometo a los dos Que no voy a decir nada Laia, ¿me lo cuentas tú? Cuéntaselo, ya Laia, me está empezando a caer muy bien Lo repito Lo que es que hay que grabar un tiquito conmigo Creo que no lo voy a dejar grabarlo Voy a tirar antes a la piscina Hoy estamos, tío, de piscina ¿Qué? Oye, Sergi, ¿es algo relacionado con Ari? Sí Sí, más o menos Uff Bueno, laia, dime El secreto es que nos vamos a dar un beso delante de Ari A ver cómo reacciona ¿Cómo que un beso? Pero, Sergi Ah, bueno, en verdad, claro Como la hayas tu amante Madre mía, qué maldita locura ¿Te acuerdas cuando me tiró, no? Con el pierdo la pelo de tijera ¿Te acuerdas cuando me tiró? En la nariz Quiero la puta revancha Quiero la revancha ahora mismo Y lo grabas, ¿y todo? Vale, vale, vale Preparado Una, dos y fam, ¿no? Un, dos, sacas Vale, vale Voy a apoyar el tijera y punto, eh Ni lagarto, ni Spock, ni mierda Vale Un, dos, tres Ojo, Lucas, uno Guillem, cero Un, dos, tres Ojo, uno, uno Un, dos, tres Vale Un, dos, tres Uff, Guillem, dos Lucas, uno Un, dos, tres Uff, Shiro, dos, dos Duelo de tiktokers ¿Quién ganará? No quiero mojarme los pantalones, bro Un, dos, tres Uff, 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 uf, urrt Hola, Lucas ¿Estás bien? Salió mal Salió mal Salió mal Un, dos, tres Corre, Corre 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 Tíralo Lucas Tíralo Tíralo Lo tenemos Sigue Sigue Vamos a poner Tirarlo a la piscina Tirarlo a la piscina Aquí me quedo yo, bro Like y suscribiros por mi caída Yo no voy a decir nada, yo soy del Team Oliver Así que me voy a ir siglosamente por aquí No le voy a decir nada a Arta, obviamente Porque Arta eres del equipo contrario Cuando veas esto te vas a quedar con la misma cara que me he quedado yo Flipando absolutamente, pero bueno A ver qué pasa y cómo reacciona Ari Bueno, la verdad es que todo esto ha sido súper, pero que es súper divertido Por lo cual, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Hola, 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 chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Es una toca narices, déjala, tú eres mejor ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? ¿Qué pasa, chicas? La Laia esa ¿Qué pasa con Laia? No te preocupes, tú eres mejor que ella A ver, pero ¿qué está pasando? ¿Os ayudan algo? Pues no, que estoy rayado por lo de Laia porque es muy pesada, tío Y encima viene aquí y se presenta a casa que más bien no la ha visto Pero dice, esta es mi casa y Sergi es mío Uh, eso es verdad, ha dicho al principio el vlog O sea, nada más empezar el día, literalmente lo primero que ha dicho es eso ¿Me estás tomando el pelo? Pues no, no, no Yo le tiro ¿Le tiras un matito de delfín rosa? Sí, dice por la cara, esta es mi casa, pero si tú no has venido en tu vida Ya, a ver, eso Es como si yo me planto en la casa de Leo Messi y le digo, esto está en mi casa No Es que tengo miedo de que Sergi se vaya con ella para siempre Que no va a pasar Que no va a pasar, que es mejor que esa niña ¿Y Oliver? También tengo miedo Hola, qué tocho, qué tocho, qué tocho ¿Pero tú quieres hablar con Laia a solas? Pues sí Vale, pues si quieres la traigo ahora mismo Sí, pero primero quiero hablar con Martina a solas Vale, pues espera, mira Lo que voy a hacer es traer a Sergi y a Laia aquí Y vosotros os aclaráis ya Sergi y a Laia, veníos Chavales, lolololol Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola Bueno, tenéis que pasar a esta habitación Hola 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 Ari Hola A ver, niña Mira, Ari quiere hablar contigo a solas Pero primero voy a hablar yo con ella solas Así que vosotros tres, iros Tú siempre con los rayos usas de chica Sí, sí Hola, hola, y yo también Yo también Hola, Dios ¿Se los han echado? ¿Se los han echado por la cara? Pues no se los han echado Por cierto, ¿me podéis contar el secreto que habéis estado hablando? Eso es imposible que te lo digamos No Se lo vamos a decir A él sí que se lo decimos No Sí Pues sí Sergi, si lo dices, se acabó todo Hola Bueno, yo no os molesto, yo me voy a mi habitación ¿Cómo pasa nada? ¿Me lo has visto? Tiene que pintarme yo para decir que es su casa Ya, pero no sé Tú eres mejor Piensa que es única y eres mejor que ella Ya, pero hay veces que se pasa, tío Diciendo, esta es mi casa Es que me quedé flipando Y te digo, esta es mi casa Porque es lo más fuerte que he escuchado de ella De momento Porque, bueno, hay veces que no Tu casa no O sea, su casa no Esa es tu casa y la de Arta Y la de Nacar Y etcétera Hola, vaya Ya te sientes como en tu casa, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué no me quieres decir a mí el secreto? No te lo voy a decir ¿Pero por qué no? Porque no puedo Ya, pero no sé Es que a veces cuando me dice eso Pienso que no me merezco esto Si te lo mereces Te mereces esto y mucho más Pensa eso Ya, pero es que Hola, Ari Es más falsa que yo que sé Asa Asa olímpicamente O sea, te mira Y le giras Asa es así Y mira, imagina que tú eres la raya Dímelo eso Hola, Ari Le sonríes Que es lo que más le fastidiará Y te vas Yo sé Le doy mucho por él Vale, ¿y por qué no puedes? ¿Por qué Sergi sí que puede? Pero tú no Porque él quiere, pero yo no Ajá ¿Pero es un secreto de qué? De los dos Es de los dos ¿Y qué pasa si yo ahora mismo voy a Sergi y le digo Oye, Sergi, ¿me puedes contar el secreto? Pues que se acaba todo Uh, le gusta amenazar a Laia Pero bueno, a mí también Porque si es tan falso de ir ahí Ay, sí, no sé qué Y luego Vas a traer a otra chica Y se quiere ir para siempre Eso es de ser falso Es que no sé Es que estoy muy desmotivada, tío Y no sé si encima Sergi o Oliver Pero de momento Oliver No ha hecho tantas cosas tan fuertes Tan solo llegar y hacer esas cosas A ver Oliver no la lió A ver, Laia Yo te digo una cosa Si no me cuentas el secreto Tanto tú como Sergi Os vais para siempre de la casa Para siempre Y nunca vais a volver En plan, porque no os voy a abrir la puerta Ya está Y aunque os queréis Llamaré a la policía Vendrá la policía Y os dirá Venga, chavales Pa' vuestra casa Yo vivo aquí Por lo cual Tú me tienes que contar absolutamente Todo lo que está pasando Y cuál es el maldito secreto Es que no sé si decírtelo Tú piensa Oliver también dice sus cosas Ya, pero Sergi también Ya, es que entre Sergi y Oliver Hija mía Lo siento Yo tampoco soy la mejor para hablar Pero que no Decirte que también Oliver no la lió tanto Solo me hizo como tres bromas Y Sergi ya me ha hecho como Por 500 Es que los chicos Son complicados a veces, eh Laya, último aviso 3, 2, 1 Vale, vale, vale Que nos vamos a dar un beso Delante de Ari ¿Qué, qué? ¿Con quién? Con Sergi Vale, ahora mismo sí que sí Yo ahora mismo lo que hago Es coger un avión Me voy a Dubái En su casa Que Toto tiene Tía Martina Pero que es que es lo que hay No tío Y me siento mal Me estoy desviendo ahora pero Es que venía por no llorar yo No tío Y encima Que viene tío Y me dice Es su casa Es mi casa O sea Oye niña A tu casa No ha venido en tu vida Ahora vas a decir Que es su casa Oye niña Y también De la corriente Lo hacemos a propósito Para ver cómo reacciona Yo simplemente os aviso Que mejor Que mejor no lo hagáis Vale, vale Estoy flipando Y si queréis saber Absolutamente todo Cómo Sergi Ha besado a su amante Laia Cómo ha reaccionado Ari Cómo ha reaccionado Martina Cómo he reaccionado Yo Cómo he reaccionado Anacar Lo traéis justamente Abajo en la primera línea De la descripción O pulsando este emoticono Por aquí Os digo yo Que se ha liado Por lo cual ¡Correr a ver el vídeo!